Hola traders, antes de dejaros con la sesión de hoy os quiero recordar algo importante. Si queréis hacer el mismo curso contra DENET que estoy haciendo yo y queréis obtener una cuenta demo y una cuenta real para poder practicar en mercado real como hago yo, por favor seguid las instrucciones que están en la sección de detalles de este vídeo. Simplemente tenéis que hacer a mi web curso-trading.com y os diré lo que tenéis que hacer porque estos cursos son en inglés y si os escribís directamente en la página web de DENET os van a dar todo en inglés. Si lo hacéis a través mía, si me escribís un correo con vuestro nombre y con vuestro teléfono, yo voy a responder con un enlace en el que vais a conseguir un 10% sobre cualquiera de los paquetes formativos. Además os voy a pasar un contacto en castellano por si tenéis alguna duda durante el proceso de contratación que os pueda ayudar una persona de DENET. Y además como los cursos estos son en inglés y aunque es cierto que es un inglés muy sencillo y lo podéis seguir, yo también os voy a ofrecer algunos vídeos de configuración grabados por mí de la plataforma TFS para que os resulte más sencillo empezar. Y por supuesto mi contacto y toda la ayuda que podéis necesitar por mi parte que yo os ofreceré encantados. Así que recordad, si queréis usar o hacer el mismo curso que estoy haciendo yo y usar esta plataforma en demo y también con la cuenta real que trae el curso, por favor seguid las instrucciones que hay abajo de este vídeo. Muchas gracias a todos chicos y ahora vamos a por la sesión de hoy a tope de Power. Hola traders, soy Pablo Martínez, la persona que está detrás de curso-trading.com. Hoy es lunes 27 de agosto de 2018 y el mercado acaba de abrir, como veis aquí abajo, sobre las 9 y 30 y 58 segundos. El espacio abierto con un gap alcista del 0,48%. Vamos a ver cómo será la sesión de hoy. Estoy operando con un monitor solo, ya sabéis que estoy operando con una cuenta de demo este verano para aportar contenido al curso-trading.com, al canal de YouTube. Y bueno, vamos a ver, estoy operando con un monitor solo, tengo una conexión de datos un poco eficiente, pero vamos a hacer lo que pueda. Vamos a defender el castillo lo mejor que podamos, vale, hoy. Vamos a dar un repaso a las acciones periodicales del NACDAQ. Como sabéis, soy un trader bajista, me gusta hacer breakdown y operar las acciones cuando están bajando. Wow, Tesla, qué barbaridad. Wow, lo que acaba de hacer Tesla. Madre mía. Tesla es de que Elon Musk dijo que era que se lea de Wall Street. Está yendo francamente mal. Fijad lo que ha hecho, ha hecho una vela de casi 4 dólares. Qué barbaridad. Mirad lo que ha hecho, qué barbaridad. Qué barbaridad. Qué volatilidad tiene Tesla ahora mismo, es increíble. Bueno, no la puedo operar ahora, me parece muy aplicada. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a poner el objetivo diario de los 200 dólares, que sabéis que es mi objetivo diario. A ver, un riesgo máximo de unos 200, 250 dólares también, ¿vale? Vamos a ver. Vamos a ver. SP, LK. No. Tesla. Tesla me gusta. Es que mirad, está haciendo unas espigas enormes. Si rompiera 316 en esta siguiente vela, está en un menos 2% Tesla, ¿eh? Es una acción muy volátil. Y ahora tiene muchísimo volumen. Está teniendo muchísimo volumen. Vamos a ver cómo arranca la siguiente vela. Es una locura operar Tesla ahora. No puedo. Tiene que estrechar un poco más. Si no, no. Es inoperable. No hay ningún lote. Ahora mismo está... Tiene mucha volatilidad. No hay ningún lote... No se ven lotes. O sea, esta es la volatilidad que tiene que operar ni al quiebre de 316. Mirad cómo la ha roto, ha hecho espigas... Es verdad que está estrechando un poco. Quizás... 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 A ver. La siguiente vela. Es posible que la siguiente vela, que se rompiera este nivel... Mirad, mirad para las operaciones vendedoras que están entrando. Vamos a ver cómo arranca la siguiente vela. O sea, quedan nueve segundos. Si arranca en rojo, es posible que sí venga abajo. Es posible que venga abajo. Vamos a ver esta siguiente vela. Me he preparado un lote de 200 acciones. No puedo operar Tesla con un lote de mil acciones. Es una locura, ¿vale? O a la conexión de donde está jugando la mala masa. Vale. Efectivamente, ha seguido. Aunque podría entrar... La podría operar con un máximo... Con un riesgo de... O con un stock de 316. Quizás el SPY está bajando un poquito. Aunque a Tesla ahora el SPY también le da igual, ¿no? No es una acción... Ahora mismo a la que el SPY le esté afectando mucho. Pero sí tiene una buena configuración bajista. ¿Veis? Se está haciendo esto. Lo que pasa es que está... Tiene una configuración bajista buena, pero... Tiene mucha volatilidad. No puedo operar. SPLK. Que la vez está dando en antes. Mirad también lo que ha hecho. Una volatilidad enorme. ¿Vale? Enorme. Está dando en esto barra altísimo también. Está dando en esto muy alto. Está en menos 2,2%. Está dando en esto barra altísimo. Pero sí es posible que vaya... 121. Quizás mi stock podría estar en esta misma vela. En 121. Está entrando en mucho volumen. No. Bueno. Vamos a dar otro repaso rápido. LX nada. SSC nada. Vamos a buscar acciones con gas bajista. Que esté cerca de un entero del punto 50. Y que presente una buena oportunidad. Tesla no lo es. ¿Vale? Mirad la volatilidad que tiene. Ah, no puede ser. CYNO. TRI. EXA. 69.84. Tiene un SPRIT. 10 céntimos. No. Vale. Vale. Vamos a ver. Las dinosaurios. Que es como las llamo yo. Vamos a ver. Tesla ya las hemos visto. Apple. Nada. Nvidia. Nada. Face. Para arriba. 1,4%. Bien. Mu nada. Va a rebotar mi media rápida. Estas son dos medias rápidas que uso. De 8,21 periodo. Medias exponenciales. El 176,50. Pues mide usted. En esta media pasan cosas. O bien rebota o bien la rompe con fuerza. No lo sé. A ver. A ver si la rompiera. A ver cómo arranca la siguiente vela. Quizás vaya por el 50. Efectivamente. Bueno, acabo de entrar. He entrado. He entrado tarde. ¿Vale? No pasa nada. He entrado un poco tarde. Tengo que aguantar la posición un poco. He entrado al 176,41. Quería haber entrado aquí de 50 justo. ¿Vale? Vamos a ver lo que es capaz de hacer. Tiene un recorrido hasta 100. Hasta esta media por lo menos. 175,72. Vamos a ver lo que es capaz de hacer. Baba. No voy a arreglar demasiado en esta posición. He entrado tarde. ¿Vale? Y no quiero arreglar demasiado. Vamos a ver si es capaz de romper el 176. Baba es una acción también muy complicada de operar. No tenía que haberlo operado. Mientras. Lo estoy operando reflexiona un poco falta. ¿Vale? No va a tener que haber operado porque. No estaba. No es una acción bajista. Es la primera operación del día. Quizás eso me ha ayudado a. Bueno. Me ha ayudado a arriesgar un poco más. ¿No? Pero no tenía que haberla operado. Mirad. Voy a meterle un metro diario. De 165. Bueno. Ha llegado a estar menos 175 dólares. No la he llegado. No la he tenido que operar. Por un motivo fundamental. En primer lugar. Porque no estaba. No está con un gap bajista. Que es como me gusta operarla a mí. Punto uno. En segundo lugar. Porque es lunes. Sí. Porque parece que tengo muchas ganas de operar. Y. Bueno. Yo me he equivocado al operar esta acción. ¿Vale? En tercer lugar. Porque. Es una acción para operarla cuando está con un gap bajista. Y el SPY está bajista también. ¿Vale? Ahora mismo lo que está haciendo ahora va a es corregir. No tiene un gap bajista. Ha abierto con un gap bajista. De un 1, yo creo que casi un 2% arriba. Más o menos. Y lo que está haciendo ahora es corregir. No sé si lo que está haciendo es corregir. O es que va a comenzar su movimiento bajista. ¿Vale? Es una acción con mucha volatilidad. Entonces. Es muy difícil de operar por eso. Se te puede meter en 200 dólares fácil. Con una posición tan grande como la mía. De 500 acciones. ¿Vale? Bueno. De hecho lo estáis viendo. Estoy en 140. Es una acción muy complicada. Ahora mismo no estoy contento. Estoy un poco nervioso. Y quiero que evolucione un poco en positivo. Para quitarme la posición. Y la voy a quitar rápido. Antes le he llegado a tener 40 o 50 dólares positivo. Le he aguantado un poquito más. Le voy a quitar 300 acciones. 100 acciones más. Me la voy a quitar ya. Tiene una configuración bajista que está bien. Porque yo creo que puede ir a romper en 176. Lo que pasa es que el lotaje con el que he entrado ha sido muy grande. Y eso ha hecho que me pusiera hasta menos 175. No está bien operada. Hay que tener que operar con menos lotes. O directamente. O con un lote más pequeño. En lugar de 500 acciones quizás con 300. O directamente no operarla. Que si no lo hubiera operado tampoco hubiera pasado nada. Lo que pasa es que ya os digo. Ha sido la primera operación del día. Y es como que. Que tampoco me importaba arriesgar demasiado. Pero no está bien operada. No está bien operada. Me voy a quedar en 0. Menos 47 dólares. Bueno. No está bien operada. Me quedo con eso de la llegada. No está bien operada la acción. Me voy. No quiero arriesgar más. Ya he arriesgado demasiado. Y la verdad es que no estoy nada contento. El de X. Es una formazónica. Un sprint de 1. El 51 tiene un lote de 43. Vale. Está dando un stop ahora. Lo que haga romper. Muy bien. He llegado tarde. He llegado tarde por los pelos. No obstante. El stop que está dando ahora. A ver. Un poquito. Esta acción si necesita que. Va a estar bajista. Menos 38,7%. Se aproxima al 12. Ahora tengo un sprint de 10 céntimos. 13 céntimos. Un sprint elevado. Era para verla operada justo cuando he visto ese lote. Vale. El 51. El 27 tiene un lote de 60. Voy a esperar a la siguiente vela. A ver cómo arranca. Y el spike está bajando un poquito. Quizás. Bueno. La acabo de operar. Vale. Acabo de entrar con un lote de 1.000 acciones. Mirad lo que acaba de pasar aquí. La he operado con un lote de 1.000 acciones. En un momento en el que el sprint era casi de 30 céntimos. Por eso me ha visto la posición con menos 330. No obstante. Esta acción ahora mismo tiene una configuración bajista. Y un stop muy bajo. Por eso he decidido entrar. El problema es el sprint. Que tiene tan tan grande. Vale. Por eso he entrado con una posición negativa tan abultada. Y es como que hace un poco de daño. Lo que pasa es que esta acción. Tiene toda la pinta de llegar al 12. De romper el 12. Y hacerlo de una forma bastante alegre. Vamos a ver. Vamos a esperar un poco. Me ha dado un precio en 12.3. He tenido que entrar en 12.51. Imaginaos. La verdad es que no está siendo una buena. Las dos primeras operaciones. Aunque lo hable y lo narre. No estoy satisfecho. Con estas dos primeras operaciones. Vamos a ver. E y de X. Si no hace ningún movimiento al alza. Porque si hace movimiento al alza. Sí que voy a perder 400 dólares. ¿Vale? Seguramente. Y no quiero que os ocurra. Me gustaría que fuera a buscar. Me gustaría que fuera a buscar el 12.00. Vamos a ver. El SPY está subiendo ahora. Y eso no es bueno para E y de X. Porque esta acción. Sí necesita un pequeño impulso del SPY. ¿Vale? Vamos a ver. Quiero ver el chat. Online. Vamos. Está José conectado. Hay varias personas registradas. Pero ahora mismo solamente está operando José. Vamos a ver. E y de X. A ver Tesla cómo va. Menos 1%. Se ha recuperado un poco. Y va buscando otra vez. Y luego de la base de cayendo. Ha intentado cerrar el gap. De hecho lo ha cerrado. Pero sigue cayendo. Mirad. Bueno. Lo ha cerrado. Casi le ha faltado un poquito para cerrarlo. Le ha faltado muy poco. Está por encima del SPY. Testa ahora. ¿Vale? Está por encima del SPY. Está a punto de bajarlo. Acabo de operarla con 300 acciones. Me ha preparado un lote de 200. Para operarla rápida. E y de X. Está yendo bien para mí ahora. Voy a ver Tesla. A ver si rompiera el 318. Y me ayudará a quitarme un lote de 200 acciones. Vamos Tesla. Vamos Tesla. No te des la vuelta. Tesla. Está teniendo muchísima volatilidad. Está. He operado. La he operado porque estaba justo en el momento de romper el BWAR. Y es lo que me ha animado un poco a operarla. ¿Vale? Vamos a ver. Si continuará ese impulso bajista. A Tesla ahora le da igual el SPY. Por eso no he hecho ningún comentario sobre el SPY. ¿Vale? A Tesla le da exactamente igual lo que era el SPY. Parece que quiere romper el 30 al 18. Me gustaría que lo rompiera. Si no rompe. Más la suerte. E y de X lo tengo aquí. ¿Vale? Me lo quito ojo al BID. Al precio del BID. Lo tengo aquí también junto a cómo evoluciona la acción. Para salir más rápido de la acción en el caso de que sea necesario. Bueno. Ha hecho un movimiento arriba. Alto. Ha visto un SPY también enorme. ¿Vale? Vamos a ver Tesla. Vamos a por ellos. Tesla. Vamos Tesla. Vamos Tesla. La siguiente vela. Tiene que hacer que siga bajando bastante. Tesla. Vamos. Tesla. Vamos. Siga por ello Tesla. Me voy a centrar en E y de X. ¿Vale? Porque tengo mucha posición. Ahí está. Tengo un DUT de mil acciones. Tengo un SPY muy elevado. Y no voy a dedicar más. Ya lo necesario. En el momento que vuelva. Va a romper 12 seguro. ¿Vale? E y de X. Está claro que lo voy a romper. Lo que no sé es cuando. Vamos a ver Tesla. Vamos. Eso es algo que tampoco me gusta hacer. Operar dos acciones a la vez. Y además con estas. Dos acciones tan potentes como estas. No me gusta hacerlo tampoco. No estoy satisfecho. Pero no me está gustando como estoy operando esta sesión. No sé si es porque el lunes. Porque bueno. Primer día de la semana. Quizás. Vengo con ganas de operar. Y eso me haga sobre operar. Que significa ver. Ver oportunidades donde no las hay. ¿No? Y por eso. Está yendo francamente mal. Porque ahora mismo he pulverizado. Mi riesgo diario. Y claramente no lo estoy haciendo bien. ¿Vale? Vamos a ver. Tesla. Sigue por debajo del BWAP. ¿Vale? Por eso no cierro la posición de Tesla. Sigue por debajo del BWAP. Y sigo confiando en que vaya a romper 318. Eso es lo que espero. Otra cosa es que lo haga. Como sabéis. Esto. Se puede dar la vuelta en cuestión de segundos. Y tirarte abajo todos tus argumentos. ¿Vale? Vamos a ver. Hoy no está siendo un buen día para mí. No me gusta nada que me estoy operando. Lo repito varias veces para grabármelo y aprenderlo. Sabéis que a veces. La mejor forma de hacer lo que a uno le gusta es enseñar a otros a hacerlo. Yo creo que esto lo estoy usando como pura psicología. Para mejorar mi psicología haciendo trading. Y mejorar un poco mi forma de operar. Por eso repito tanto a PC las cosas. Y acepto que no hago las cosas bien. Y lo comparto con vosotros. Es importante. Cuando estéis en real y estéis operando. Te daréis cuenta de lo importante que es esto que estoy diciendo. No puedo cerrar Tesla. ¿Vale? No la puedo cerrar. Todavía porque tiene que romper el 3.18. Y EIDX tampoco. Está parada en... ¿Vale? Bueno, ahora parece que se está rompiendo un poco Tesla. Voy a quitar un poquito de Tesla. EIDX me gustaría que fuera a romper el 12. En el momento que hago un movimiento también fuerte. Y de aquí para romper el 12 es fuerte. Me voy a quitar 50 más de Tesla. Muy bien Tesla. Ha rompido el 3.18. Pero la he operado mal. ¿Veis? La he estrechado aquí. Ha ido estrechando y consolidando el 3.18. Y me tendrá que haber esperado a romper. Me tendrá que haber esperado. Me tendrá que haber esperado un poco más. Bueno, ahora ha ido muy bien. ¿Vale? Le estoy sacando algo de beneficio a Tesla. Perfecto. EIDX está en menos 10. Tesla va muy bien. La verdad es que estoy contento con esta posición ahora. Lo que pasa es que la he operado tarde. Ya está. Esa es la explicación de Tesla. Tampoco tiene mucha más. Es esa y ya está. Mirad cómo va bajando. Va bajando. Tesla hoy se va a pegar un poco fuerte. No es capaz de recuperar eso. Está bastante bien. ¿Vale? Está capaz de llegar a 3.216. EIDX. Bueno, pues el 12. Me voy a quitar un parcial de 500. Después de todo lo que ha recalcado, no quiero recalcar mucho más. ¿Vale? 500. Fuera 500 en EIDX. Vamos a ver Tesla. Me quedan 50 acciones solo en Tesla. No voy a hacer escape en continuación porque no estoy nada contento con las operaciones. No las he hecho bien. Y lo que voy a hacer va a ser estirar al máximo los beneficios. Estirar al máximo el precio. Y salen. Mirad EIDX lo que está haciendo. Tesla igual. Vamos. EIDX. Rompe. Lo ha roto el 12. ¿Lo veis? ¿Vale? Lo ha roto con mucha, de momento, con mucha tranquilidad. Está en 12.0. No, no, no. Sí, lo ha llegado a romper. 11.95. ¿Vale? Confío en que haga un movimiento fuerte hacia abajo. Mirad Tesla. Muy bien. Tesla ha funcionado genial. Pero he entrado tarde. Ya sabéis que he entrado bastante tarde. ¿Vale? Y ha sido lo que ha hecho que no me guste nada esta operación. He entrado muy tarde en Tesla. Muy tarde. Pero bueno. Va a ir a romper el 316. Casi con toda seguridad. EIDX. Está tan mal operada por el sprint tan alto que tiene. Ha abierto un sprint de 50 centimos. Es que es una barbaridad. Qué mal operada. Me he tenido que dar cuenta de ese sprint antes y no hacerlo. Y no operarla. Una acción peligrosa. Y en esta ocasión me ha salido mal. Tesla va a romper el 316. Por eso la dejo, la estoy dejando correr. Podría agregar, ¿eh? Ahora estoy dos dólares arriba en Tesla. O sea, me refiero, de diferencia con el precio de entrada, podría hacer un pequeño scalping de continuación. Agregar ahí al quiebre del 316. Y se me quedaría en un precio francamente bueno. Pero no lo quiero hacer, ¿vale? EIDX. EIDX. Poco volumen también. Tiene muy poco volumen. Mucho sprint. Esta acción simplemente no tenía que haberla operado y ya está, ¿vale? A salir ya. EIDX. No quiero saber nada de ti. Fuera. EIDX. Tesla va a romper el 316. A ver. 316 en Tesla. Ahora mismo está dando un stop de 30 céntimos. Podría agregar 50 más. Si lo hago, bueno. A ver. Quedan 30 segundos para esta aula. Si no fuera mucho más arriba de este nivel. Podría agregar entre 316. Vamos a ver. Parece que lo quiere romper. Si lo rompo voy a agregar para que veáis cómo se queda el precio medio de entrada, ¿vale? Se quedaría entre 317 y pico y poco y 20. Una cosa así. Quedan 5 segundos para que termine esta vela. Vamos a ver cómo arranca la siguiente. Si va a buscar el quiebre del 316. 3, 2, 1. Vamos, vamos. Ahí está. Bueno. Acaba de agregar. 317.25, ¿vale? Mirad. Ha ido muy bien. Y ahora ya lo voy a hacer. Bueno, ha ido muy bien. Pero muy rápido. Lo que hace pasa es coger toda la posición. Voy a intentar estirarlo un poco más. Vamos a ver. Un poco más. No ha continuado. Va a rebotar. Está rebotando. Mi precio medio de entrada son 317.25. Vamos a ver cómo arranca la siguiente vela. Quedan 15 segundos. Y según como arranque está en 316.38. ¿Vale? Como veis aquí en el level 1 y en el gráfico. Vamos a ver un poco. Vamos a ver la siguiente vela. Vamos para abajo. Vamos para abajo. Es una posición ganadora para mí ya. Me preocupa poco. No me ha gustado que no continuara. Me hubiera gustado que no continuara. Ahora parece que lo está haciendo un poco. Para que tuviera sentido el haber agregado esas 50 acciones más. Ahora estoy con uno de 100, como veis. Y me parece que me lo voy a quitar ya. ¿Vale? Si no ha continuado con fuerza. Es muy posible que rebote. Que es lo que está haciendo. Vale. Fuera. Muy bien chicos. Bueno pues con Tesla termino la sesión de hoy. No ha sido una sesión buena para mí a nivel psicológico. Pero bueno a nivel de resultados pues sí. He terminado con 366.5 dólares en positivo. Tres acciones operadas. Bava me he precipitado. EIDX no la ha sabido leer bien. Ya ha sido un error. Y en Tesla bien operada. ¿Vale? Quizás tendré que haber entrado un poquito más tarde. En cualquier caso no voy a seguir operando. Y os voy a dejar aquí. Espero que os haya gustado la sesión. Si tenéis alguna duda. Me queréis dejar algún comentario en el vídeo. Ya sabéis que lo podéis hacer. Me podéis escribir un email. Está en la página web. Y os responderé lo antes posible con las dudas que tengáis. ¿Vale? Hasta luego.